Querido, un gustazo estar acá con vos. Vamos a hacerlo un poquito rápido, así no te saco tanto tiempo. Me gustaría que me cuentes sobre este proyecto nuevo. ¿Cómo surge el título? ¿Cómo elegís el título? ¿Y qué significa? El título, mirá, te lo resumo, significa la dirección de mi casa. O sea, no tiene otro más significado. La casa que se ve en el cover art es la casa donde yo me crié desde los cuatro años hasta el año pasado. Y H10 es la dirección, literal. La manzana H, la casa número 10, en una esquina, en un barrio, en San Luis, en Villa Merced. Y nada, de ahí salieron todas estas canciones que, la verdad, me tienen súper contento con el resultado y con el cariño de la gente también. Bien, quiero hablar un poquito de los géneros de las canciones porque estás experimentando un poquito. Hay una bachata, hay un dancehall, hay una electrónica y cinco reggaetones. Espero estar en lo correcto. Bueno, ¿cómo fue explorar esos géneros y por qué decidiste abrirte un poquito hacia ese lado? Nada, decidí como tirarme el lance a probar justamente porque venía haciendo mucho reggaetón y decía como que, uy, quiero hacer algo distinto. Probé muchas cosas, tengo muchos temas guardados, tengo cumbia, bossanova, jazz, cuarteto, tengo de todo. Pero nada, sentí que era el momento indicado para sacar una bachata, un house, un par de reggaetones. Y la verdad que estoy muy agradecido con el cariño de la gente y con el resultado que ha sido muy positivo. Bien, hablando un poquito del show en vivo que diste acá en la tangente, te quiero preguntar si alguna vez ya te habías presentado acá en Argentina con un show propio. Sí, me había presentado hace, perdón, hace dos años en el Lollapalooza. Estuve tocando hace poco en la Picheo, en la Sudan, estamos haciendo un par de paris por ahí. No con toda la banda porque no podés llevar una batería al boliche porque te tiran tomate, pero la verdad que hoy tener acá toda la banda, todos los pibes y haber disfrutado tanto es un sueño hecho realidad. Pero propio, propio, es como medio el primero. Sí, propio, 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 así como tal de Sahel, el primero. El primero. De muchos. Bien, perfecto. ¿Cómo fue la preparación con la banda? ¿Cómo fueron los días anteriores a esta presentación? Con la banda tengo muy buena comunicación. Somos todos amigos. Más allá de ser una banda, literal, el guitarrista lo conozco de los siete años. Entonces yo le digo, Gato, necesito que te saques estos temas ya. Capaz que faltan cinco meses para tocarlo, pero relajado. Llego a los ensayos a divertirme y hoy nos divertimos. Creo que se notó y todo salió súper bien. Yo vi mucha improvisación. Mucha, mucha improvisación porque me pidieron un par de temas que yo no iba a tirar. Entonces fue como que, bueno, si la gente lo pide, es la gente la que manda. Entonces vamos a hacerlo y salió. Pero la verdad que creo que todo está en disfrutar y hoy disfruté mucho. Perfecto. Te agradezco mucho tu tiempo. Que andes bien. Muchos éxitos y para este álbum lo mejor. Muchas gracias, de corazón. Vamos a seguir rompiéndola y vayan a escuchar H10 que ya está disponible en todos lados.